Bueno, a raíz de una publicación que está circulando en las redes sociales sobre un tifón de gran magnitud que se va a formar y va a afectar a toda la región, no hay ningún reporte, ningún reporte en el Centro Nacional de Huracanes acerca de esto, no es una información oficial. Lo que estamos teniendo y hemos advertido es una baja presión en el Pacífico frente a las costas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Es una baja presión que podría llegar a tocar tierra, que nosotros vamos a estar informando día a día sobre el desarrollo de esta baja presión y que es la que nos ha traído muchas lluvias, es una baja presión semiestacionaria, muy errática, que va entre Nicaragua y Guatemala y que, como digo, podría tocar tierra pero eso lo estaríamos avisando, traería más lluvias porque jalaría la zona de convergencia intertropical, no generaría humedad, pero no estamos hablando de ningún tifón, no hay ninguna información en el Centro Nacional de Huracanes acerca de este tifón. Por favor, si se va a informar, hágalo a través de los canales oficiales en el Ministerio de Medio Ambiente, está la información disponible.